He venido para buscarte, quiero llevarte conmigo como en tu sueño prohibido, ese es mi deseo sincero que te busca cada noche para abrazarte y agasajarte con todos estos besos que guardo para el día de nuestro encuentro, este amor no se va a disolver en el viento este amor es eterno como los astros del cielo mi amor acaricio tu piel con la yema de los dedos que empujan estas letras para decirte que te quiero y quiero rozar mis labios por tus besos acariciar tu pelo, tu espalda, tu cintura y en tu vientre quiero desparramar esta locura de amarte siénteme sobre tus muslos acariciándolos con los labios rozándolos con mi lengua te acaricio con mis manos, siente amor lo que siento, este deseo inmenso que me dilata la piel musitando nuestra intimidad, debordando nuestros cuerpos donde tu estés ahí está mi verdad, mi amor, mi ansiedad, mi sueño, mi ternura la mujer que te hace hacer travesuras, la dueña de tu alma, la que te roba la calma la que hace que tengas celos, la que te provoca desvelos, la que vive en tus sueños la que inventa tus empeños, la que tú quieres la que te hace abresuras, la que te hace abresuras, disfrutar de su luz y de su calor esa soy yo tu amada tu amante tu enamorada soy única e irrepetible la que te fortalece cuando no dice nada y significa tanto la de tus quebrantos la de tus ilusiones así soy yo para ti como un ángel del cielo como una diosa como la que soy la mujer más hermosa con los ojos más bellos del mundo te inundo por estar frente a ti y decirte lo que me escribes con palabras con palabras de tus labios cerquita de mi oído soy tu reina tu tesoro yo yo te adoro con lo que tengo que casi no contengo tanto amor que siento por ti tu curas mi dolor por eso te añoro y a veces hasta lloro cuando te siento lejano y extraño cuando quiero decirte que te amo y no te encuentro pero tu corazón dispone y manda yo sé que me amas desde la distancia eso cura mis ansias me hace que me sientas segura me llenas de aire puro y me conquistas como tanto te deseo amor que me veo cada noche contigo este sueño prohibido que no quiero perder porque te siento mi hombre y todas las noches duermo contigo abrazado a tu cintura acariciando cada polo de tu piel esta es la sensación de mi gozo y yo reposo en tu pecho cada noche hasta el amanecer donde llevo de mi brazo a conquistar el día y sigues siendo mi alegría aún despierto porque dichoso te sientes de haberme conocido sé feliz sin remordimientos es natural nuestro amor y nuestro encuentro porque Dios así lo quiso cuando nos entregó estos sentimientos Dios 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 que Dios